La Casa de la Cultura La Ruina, la Ruina no, sino el pueblo jesuita en su momento, se hizo una maqueta hace muchos años atrás, donde te muestra donde estaba la iglesia, las viviendas, este era el pueblo en la época de los jesuitos. Es una obra importante que hizo una persona de Oberá, creo que es Neumann, y donó a la localidad. Así que esto es una joya, nuestra joya, digamos, está solo en una habitación iluminada para que la gente pueda apreciar. Y hay visitas guiadas, los chicos recorren, vienen, visitan, conocen la historia desde este lugar. Sí, nosotros tenemos abierto a la mañana y a la tarde con personal municipal, donde le informan a la gente que lo viene a visitar, porque principalmente al turista que le llama la atención, una casa tan antigua que se haya mantenido como era en su momento, entonces ahí se le explica lo que era la casa, que no es tan vieja comparado con la parte jesuita, y las reliquias jesuíticas que tenemos en nuestra localidad, que ahora vas a ver, tenemos un reloj de sol que fue recuperado, y piedras importantes que fueron recuperadas en su momento y fueron instaladas acá dentro de una habitación, especialmente para que la gente pueda apreciarlo. Inclusive estuvimos mirando que exhiben obras, hay una muestra de un fotógrafo también en este momento, ¿no es cierto? Sí, también fueron adquiridos y donados cosas antiguas, como por ejemplo acá teníamos un antiguo que tenía el pregón, en su momento el pregón era un parlante que anunciaba todas las noticias del pueblo, era un Leopoldo Asbauer, que era una persona que era alemán, tenía una casa de repuesto, y él era el que cargaba las baterías en su momento y tenía el pregón, y bueno, él donó un montón de cosas que hoy tenemos, podemos apreciar, como cámaras rotas antiguas, cosas antiguas que a esta época no se las muestran más, bueno hoy tenemos guardado acá para que la gente pueda apreciarlo. Y exhibido, ¿no? Exhibido. Que eso es lo más importante también, que la gente pueda venir y conocer lo que existió y lo que tenía el pueblo también, ¿no? Claro. Así que bueno, vamos a seguir conociendo un poquito más desde acá, desde este lugar, de la Casa de la Cultura de la localidad de Concepción de la Sierra. Pero vamos a conocer un poquito más de las actividades que hay en Concepción de la Sierra. Me encuentro en este momento con Marianela Morat, ¿sí? Lo dije bien, muy bien. Es integrante de la colectividad árabe de la localidad de Concepción de la Sierra y tiene su escuela de danza acá precisamente en la Casa de la Cultura. ¿Cómo estás, Marianela? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Bien? Sí. Bueno, contenta, muchas alumnas. Sí, la verdad que muy contenta y este año abrimos la inscripción y bueno, todavía estamos empezando y con nuevos grupos, también con danzas clásicas, que este año es una novedad para el pueblo y para la academia también. Marianela, me contabas por ahí, fuera de aire, que se están preparando con todo para festejar ¿cuántos años de la escuela de danza? Los 10 años de la academia Aisha, de la creación, sí. ¿Sí? Sí. ¿Fiesta? Sí, cena, show, baile, sí, todo. Y las chicas, contame un poquito, ¿cómo se preparan? ¿Cuáles son los días que tienen? Y nosotros tenemos, claro, una vez a la semana tenemos un grupo de ballet con 10 integrantes y ellas tienen los sábados a la mañana dos horas y después vienen las chiquitas que están a la tarde, el grupo infantil que ellas tienen una hora, el grupo intermedio también una hora y después está el grupo baby que son de 5 añitos que son las que van a empezar el sábado que viene, sí. Qué linda y segura para ellos es una emoción. Sí, no, ellas vienen y están ya ansiosas para empezar. Y las mamás al lado, seguro. Sí, ellas siempre lo acompañan, vienen, le esperan, siempre están ahí. Sí. Y si te quieren, si se quieren conectar con vos, porque hay mucha gente que mira Pionero, a ver si se quieren conectar con Marianela, ¿a dónde y a qué teléfono? Bueno, tenemos la página oficial de Academia Illa, tenemos un teléfono celular que se puede comunicar, si le doy, ¿no? Sí, por favor. 3-7-6-4-7-20-7-60-4. Ajá. Vamos a aclarar que el número de teléfono es característica de la ciudad de Posadas, pero a Marianela la encontramos en la localidad de Concepción de la Sierra, ¿no es cierto? Sí, sí. Y también le invitamos a sumarse a la gente de Concepción de la Sierra, si quieren, que los días viernes damos los talleres de danza latina como terapia para adultos, que tienen la cobertura de IPS. Estos son los días viernes a las 19 horas acá en la Casa de la Cultura. Así que, si se quieren sumar, nos vamos a estar esperando. Buenísimo, por supuesto, está lindo. Bueno, así que ya saben, si se quieren conectar con Marianela, están los teléfonos a disposición y los que viven en Concepción de la Sierra seguramente le deben conocer porque es una hija de Concepción de la Sierra. Así que, bueno, los invitamos, vamos a un corte y enseguida volvemos. Bueno, estoy muy agradecido a los pioneros por entrevistarme, ver mi trabajo que hago en miniatura. Nada más, estoy muy agradecido por llamarme. No, 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 no. No, 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 no